Un poco de volver a llegar, ¿no? Hicimos el paréntesis investigativo, ahora nos regresamos al tema de la planeación. Y vamos a hacer, yo les decía la vez pasada, como iba a venir este compañero argentino, lo hicimos de una manera muy rápida, ahora tenemos tiempo, vamos a desarrollar no solamente la visión, no solamente el tema de la planeación estratégica como tal, sino vamos a hacer algunos pequeños ejercicios que a ustedes les van a ayudar a ir armando con tiempo su trabajo de este módulo número 4, que va a ser la elaboración de un plan estratégico. ¿No? Entonces vamos a ir. ¿Perdón? Antes de pasar a otro tema, Selena pregunta, ¿se puede presentar proyecto para elaboración de manuales de procesos en trabajo social? Eso lo vamos a ver más en fortalecimiento institucional. Este va a ser un, acuérdense, es un proyecto de investigación social. Puedes ver procesos, relaciones del personal, por ejemplo, pero a nivel de investigación. Todavía no llegamos a nivel de generar este tipo de... ¿No? Acuérdense que la investigación será ese ejercicio más en la construcción de conocimientos y saberes de una temática. Puede ser. ¿No? La perspectiva laboral de los trabajadores de la institución, no sé, ¿no? Pero tiene que ver más con procesos de investigación que procesos de... proponer algún tipo de instrumentos de la política institucional, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cuando veamos fortalecimiento institucional, elaboración de manuales de procedimientos, varias cosas así. Gracias. Más que como va retrasado un tiempo la transmisión, si quieren esperamos a ver si hay más preguntas del tema de la investigación. ¿Qué es el tema de la investigación? Gracias. Les digo, y el tema de la investigación, aquí estamos viendo, hagan de cuenta, la generalidad. O sea, hay doctorados de investigación. O sea, uno después hace la licenciatura, el maestrín, doctorado, o sea, que puedes aventar 10 años aprendiendo esto. 8 años. Y nunca acabo aquí. Acá. Pero lo importante es que ustedes, a nivel de su propio trabajo institucional, sepan que la investigación es un proceso fundamental, este tipo de cuestiones, y sepan cómo hacerla. ¿Se puede realizar el trabajo en equipo? Sí, si son instituciones o temas similares, se puede hacer en equipo, sin ningún problema. Las compañeras de Sonora, por ejemplo, y de Colima, siempre lo hacen en equipo. Porque trabajan en equipo. Entonces, no hay ningún problema, se puede hacer también en equipo. Ahora, uno de los temas contemporáneos de la investigación, justamente, es la investigación en equipos, en grandes equipos. Entonces, se arman equipos, donde un proyecto lo arma cuatro universidades. Aquí vamos a hacer un ejercicio. Más que ustedes sepan. Acá en la formación de la escuela, ustedes saben, la carga de materias de investigación es amplia. Normalmente, en la formación en trabajo social, es muy amplia. En algunos planes de estudios, seis materias, cuatro materias, cinco materias de investigación. Muy orientada a la investigación cuantitativa, eso sí. Estadística, llevas dos semestres de estadística. ¿Qué te está diciendo? Podrías llevar un semestre de estadística, y otro semestre de etnografía, de elaboración de grupos focales, de entrevistas de profundidad, por ejemplo. Que hay escuelas que así no tienen. La ETS no les todavía tiene una tradición muy, muy cuantitativa en la investigación. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ir rápidamente adelante, muy rápidamente todo lo que vimos, ¿no? Cómo la planeación social va a ser un proceso social, político, educativo, metodológico, de toma de decisiones y de proyección. Siempre la planeación va a ser un ejercicio de proyección. de una situación inicial, a ver, déjame, 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 déjame. De una situación A a una situación B. Lógicamente, siempre también tomando en consideración el contexto anterior, ¿no? Lo histórico, la situación inicial, la situación final. Por eso la planeación social será ese ejercicio proyectivo de incidir en el futuro, tomando decisiones y desarrollando acciones en el presente, siempre basados en estos tres grandes instrumentos que hemos comentado, los planes, los programas y los proyectos sociales. Y decíamos, ¿cuáles van a ser las preguntas de la planeación? ¿Qué quiero transformar? Una delimitación del tema. ¿Qué lograr objetivos? ¿Cuánto lograr? ¿Mis metas? ¿Cómo lograr una estrategia metodológica? ¿Qué hacer? ¿Las acciones? ¿En qué momento? ¿Los tiempos? ¿En qué lugar? ¿Espacios? ¿Qué necesito de recursos? ¿Y qué logré? Vinculado al proceso de evaluación. Las características de la planeación, ¿no? Va a haber una característica fundamental que todo el proceso de planeación también es un proceso científico, que eso va a ser muy importante. Normalmente en el ámbito de las ciencias sociales en general, tal pareciera que la investigación está como por acá, ¿no? En la cúspide de lo científico y la planeación por acá, como más de sentido, como algo más técnico, ¿no? La planeación debe de estar al mismo nivel de procesos de investigación desde un punto de vista científico. Va a ser explícita, ¿no? Se traduce en documentos. No puede decir uno ¡Ah, yo tengo mi programa social! Lo tengo aquí en la cabeza. Es un buen programa. Es una idea o ideas. La planeación se explícita, se traduce en documentos. Es proceso educativo, proceso colectivo y participativo, con una orientación de eficiencia, eficacia y calidad, sistemática y continua, adaptable y flexible, estratégica de corto y medio largo plazo, equitativa y comisión de género, y sustentable. Y hemos insistido mucho, ¿no? Como en el ciclo de vida, ¿no? La investigación será un elemento fundamental, la construcción de diagnóstico será un elemento fundamental, pero la planeación, que va a estar dada por procesos de formulación, de gestión, de desarrollo, de evaluación, de sistematización y de comunicación, y algo que también habíamos visto en la clase anterior, que para la planeación, sus instrumentos fundamentales, puede haber más, y vamos a ver más, sobre todo cuando veamos intervención social, pero los instrumentos, pues van a ser el plan, el programa y los proyectos. El plan como el instrumento más acabado, más genérico, más amplio, el programa como un instrumento intermedio, un instrumento intermedio, y el proyecto como el instrumento más acotado, más operativo, más específico, ¿no? Su orientación es que el plan va a tener una visión, una misión, estrategias, el programa misión, estrategias, pero ya acciones, y el proyecto, estrategias, y acciones. La temporalidad, el plan normalmente es a largo plazo, el programa mediano, y el proyecto acoto. Los espacios en los que se desarrollan, espacios macros o generales, espacios intermedios, o espacios acotados. Y finalmente, el tema también importante de diferenciación entre el plan, el programa y el proyecto, es que un plan siempre va a ser un instrumento multitemático. O sea, un plan aborda muchos temas. Plan Nacional de Desarrollo, la parte económica, la parte política, la parte tal, tal. El programa, si el plan es multitemático, el programa siempre será un instrumento temático. Es un tema. Ah, el Plan Nacional de Desarrollo, un montón de temas. El Programa Nacional de Salud, temas, pues sí. El tema de la salud. Los proyectos microtemáticos, ¿no? Son temas más acotados. Ah, del Programa Nacional de Salud, hay un programa de promoción comunitaria de salud, salud, este, equis, diferentes temas, ¿no? Entonces, plan multitemático, programa temático y proyecto microtemático. A lo mejor es la compu, ¿no? Sí. A ver, hay que prenderlo otra vez. Muy bien. Y bueno, decíamos también que los procesos de planeación van a ser importantes de tomar en consideración, porque van a jugar un papel fundamental en todo proceso de política pública, ¿sí? En todo proceso de trabajo social, en todo proceso institucional, la planeación será un marco general, transversal, así como la investigación. La planeación será otro gran pilar fundamental. Es que así le como que se apaga, Ahorita le vuelvo a ver. ¿Sí? Ah, lo van a poner ahí. ¿En batería? A ver, estoy bien. No, ya, ya no. Ya, ya, ya. Es que aparte los materiales tengo acá. Ahí está. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Ahí está. Muy bien, bueno, decíamos multitemático, monotemático y equitomático. Adelante. Y decíamos que uno de los enfoques de los procesos de planeación que contemporáneamente van a ser relevantes es el enfoque de la planeación estratégica. Ya habíamos comentado la sesión anterior como la planeación estratégica, ¿no? Surge en el mundo empresarial sobre todo, en el mundo de la iniciativa privada de las empresas y poco a poco se va trasladando al ámbito de lo público, al ámbito de lo social y que ha tenido, lógicamente, una serie de reconfiguraciones importantes que nos permiten ahora ubicarla como uno de los enfoques importantes para el desarrollo mismo de los procesos sociales, ¿no? La planeación como un proceso social, educativo, administrativo y metodológico que nos permite determinar objetivos y metas de una institución o organización y las estrategias que permitirán alcanzarla, ¿no? Adelante. Decíamos, adelante, adelante, eso ya lo vimos, adelante, ¿no? Que van a tener diferentes elementos de la planeación estratégica que van a ser fundamentales, ¿no? La misión, la visión, los valores, el análisis interno-externo, que es el análisis FODA, vinculado a debilidades y amenazas, oportunidades y fortalezas, la construcción de objetivos y metas estratégicos, las estrategias y los planes estratégicos. Entonces, este módulo que habíamos comentado va a estar basado sobre todo en que ustedes van a hacer un plan estratégico, pero como apenas van a hacer su proyecto de investigación, lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos ejercicios, ejercicios sobre todo vinculados a estas de primeras tres consideraciones. tres elementos fundamentales en todo proceso de planeación estratégica que va a ser la construcción de la misión, la construcción de la visión y la construcción de los diferentes valores o principios de la propia institución. Adelante. Entonces, bueno, decíamos, la misión, fíjense, es la declaración fundamental que les da carácter constitutivo a una institución, a una organización o a una área determinada o a un proyecto o a un programa o a un plan. La declaración fundamental que les da carácter constitutivo, que establece su mandato, que fija propósitos, fines y límites de la organización, de la institución, del programa, del área, etc., y señala la dirección de las acciones a seguir. Adelante. Yo les había traído aquí un ejemplo que a mí me parece incompleto, porque es de la Defensoría Penal Pública de Chile, que nos dice la misión de esta instancia. Proporcionar defensa penal de alta calidad profesional. ¿A quién? A las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia. ¿Con qué características? ¿Con qué características? ¿Velando por la igualdad ante la ley? ¿Por el debido proceso? ¿Y cómo actúas? ¿Cómo fijas límites? Actuando con profundo respeto por la dignidad humana de nuestros representantes. La idea es que podamos elaborar a partir de todos estos elementos, fundamento, mandato, características, límites, a quién va dirigido, que ahorita podamos armar, ¿no? La misión que ustedes consideren importante en su institución, en su área, en su programa, en su proyecto, vinculada a los temas de salud que ustedes manejen. ¿Hagamos el ejercicio? ¿Qué va a proporcionar? ¿Qué características? ¿A quién va dirigido? ¿Esas personas qué características tienen? ¿Con qué fundamento? ¿Con qué principios? ¿Y qué ustedes pudieran hacer ahorita? Y lo vamos a leer. También las compañeras tienen. Distancia, en una hojita. Piensen en su institución, piensen en su organización, piensen en su área, o piensen en su programa, en su proyecto, en su sector, y construyan una misión. Acuérdense, la misión es de eso, que es lo sustantivo que buscas. No es cualquier cosa. Una institución puede hacer muchas cosas. ¿No? Yo les decía la vez pasada. Piensen en una misión personal. Pues sí, todos nos bañamos, nos reglamos en la mañana como una acción cotidiana, importante, ¿verdad? Pues no creo que esa sea la misión de la vida. Entonces, piensen en la misión como lo sustantivo que buscan y elaboremos una misión institucional basada en los espacios donde ustedes laboran. Y, a veras, muchas veces este ejercicio ha hecho que hasta se reformule la misión del área de trabajo social o del área de donde está. Entonces, piensen, ¿no? Vamos a dar diez minutos para que ustedes reflexionen, ahí está. ¿No? Esta, me gusta mucho este ejemplo porque es muy completo. Y entonces, vean cada uno de los rubros, fundamentos, límites, valores, a quién va dirigido, qué características, y armen una misión vinculada a su espacio de desarrollo profesional. Y vamos a dar diez minutos. Voy a llevar aquí el cronómetro. ¿Qué ejercicio? ¿Vale? Piensen, piensen, reflexionen. Este es un ejercicio que este diplomado busca, no nada más que venga lo que veamos, sino que aterrice en algo concreto. ¿No? Y vamos a ir avanzando con su trabajo número 4. Piensen en su tema, en su institución tema, piensen en proyecto, piensen en área, en su área de trabajo social o alguien que esté en otra área de urgencia, no sé, piensen y construyan una misión. Es un ejercicio. Ya después se pueden volver hasta constructores en planeación estratégica. No, para hacer un plan estratégico a un constructor que cobra 300 mil pesos. O sea, si ustedes manejan esto a un buen nivel, ya les vamos a mandar, cuando terminemos esto, dos manuales de planeación estratégica. Es interesante un artículo que yo escribí sobre el plan estratégico y trabajo social. Pero bueno, piensen en su función, piensen y escriban. Gracias. 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 Vamos a dar cinco minutitos más porque las veo así como bien entusiasmadas. Y las de distancia seguramente. Sí. Están bien. Ya tenemos dos. Va muy bien. Vamos a dar cinco minutos más. Concluya. Claro. En un taller de planeación estratégica se les pide que lo hagan de un día a otro, ¿no? Aquí no lo podemos tener, pero una aproximación. Y esa ya es una elaboración de ustedes, ¿eh? Es una elaboración de ustedes, claro. Retomando el elemento teórico, metodológico, pero esa frasecita de dos, cuatro, seis, siete renglones, hace que sintetizan muchas de las cosas importantes. Gracias. 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 ¿Qué es la visión? ¿Qué es la visión que nos va a permitir ubicarnos en el futuro en una situación deseada o deseable? Marcarán los principios de la organización que orientan su perspectiva de futuro. Es la imagen objetivo lo que se plantea como modelo a lograr. Fíjense qué importante. La imagen objetivo es lo que visualizamos en el futuro, pero a partir de lo máximo a lo que puede aspirar esa organización, institución, ese área, ese programa, ese proyecto. Por eso es un modelo a lograr. Y toda visión debe de contener aspectos que permitan identificar qué se puede esperar de la institución en cuanto a valores, creación de oportunidades y proyecciones. Por eso va a ser muy importante retomar. Entonces la visión siempre va a ser esa proyección a futuro, pero con los principios, los valores y los elementos que me permiten, o que me van a permitir, fundamentar esa visión de futuro. ¿Dónde vamos a querer estar? Y es siempre un modelo a seguir en el ámbito de la institución, del espacio, del proyecto, del proyecto, del proyecto. Adelante. Y vamos a ver, una visión que me gusta también mucho es, esta es de otro instituto de normalización profesional de Chile, que nos dice, fíjense, ser la mejor institución, aquí está hablando de institución, pero se puede hablar de organización, se puede hablar de un área específica, de trabajo social o de otra, de algún programa, de algún proyecto, de algún plan. Ser la mejor institución, ¿de qué? De seguridad social del Estado. Ser la mejor institución de seguridad social del Estado, ¿con qué características? Eficiente, proactiva, seguramente en muchas áreas de la salud, pues nuestra visión será, ¿verdad? Eficiente, eficaz, con calidad y calidez. Focalizada en la atención de sus usuarios, y con una presencia destacada en la comunidad. Características hacia quien va dirigido, y con una presencia destacada en el ámbito, en general, de la comunidad. A lo mejor en el ámbito de ustedes será diferente. Entonces, vamos a tratar de construir una visión, una visión, con estos elementos, vinculada a la visión, a la visión que ustedes elaboran. ¿Vale? Vamos a tener 15 minutitos para elaborar su visión. Retomen mucho de la visión, porque la visión va en un espacio articulador. La visión como lo sustantivo, lo fundamental, sus características, la visión como el modelo a seguir, también con características específicas. Les digo, no es por nada, pero este ejercicio ha logrado que muchas instituciones y áreas actualicen su propio proceso. Ya cuando hacer su plan, ya van a tener más tiempo para elaborar el plan estratégico, pero estos van a ser como elementos de la visión. Y también con las necesidades fundamentales. 15 minutos. Gracias. 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 Los valores no solamente van a implicar algún tipo de lista de atributos positivos en los que una institución, una organización, un área va a trabajar, sino que van a ser esos principios que van a guiar la acción y que van a delimitar cómo esa institución puede desarrollarse, no puede salirse, qué está permitido y qué no para conseguir su objetivo. Van a ser un conjunto de principios que van a implicar también un código de conducta y el marco del que la organización se va a comprometer para actuar, siempre vinculado con la misión y con la misión. Entonces aquí podemos tener varios valores, valores de inclusión, de participación, de honestidad, de transparencia, de eficacia, de eficiencia, de calidad. En el marco de las instancias de salud, pues va a haber como cuatro valores fundamentales que todos ustedes lo tienen hasta normado, ¿no? Eficiencia, eficacia, calidad y calidez. Entonces, ustedes pueden aportar otros que consideren sean importantes en esta ilusión, vuelvo a repetir, no sólo de palabras huecas, sino de hasta qué punto pueden considerar código de conducta, límites, lo que es posible, lo que no es posible, lo que se debe de hacer, lo que no se debe de hacer en este marco. ¿Vale? Ahí vamos a dar menos de minutitos, cinco minutitos. Y ahorita ya vamos a hacer el ejercicio donde ustedes nos van a platicar. Gracias. 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 de profesionales humanos comprometidos, proactivos y eficientes para la atención de menores con padecimientos de VIH y sus familias, generando un impacto en el proceso de salud de enfermedad psicosocial. Valores, calidad, calidez, humanismo, respeto, responsabilidad, honestidad, participación, eficacia y eficiencia. Muy bien. Creo que nada más en el ámbito de la visión te faltaría como ver a dónde llegas en términos de una imagen objetivo, porque formar un equipo multidisciplinario es importante, pero no es tanto como la visión de tú. Ahí nada más habría que pensarle un poquito más como de proyección. La visión bien, creo, la visión a lo mejor nada más como de proyección. Con eso, ¿a dónde quieren llegar? ¿Qué modelo? ¿Y cuál es la perspectiva de futuro de largo plazo? ¿Vale? Muy bien. ¿Por acá? Yo nada más saqué la visión. Ah, sí, por favor. Sí. Visión y... Este, y la saqué de la, de la, en una escuela donde estudié. Entonces, pude nada más posicionarse dentro del ámbito de la educación como una institución de calidad académica eficiente en la preparación de sus estudiantes y logros que sus egresados sean personas sobresalientes en cada una de sus especialidades o profesiones dentro del laboral. Muy bien. Y valores eficaz, honestidad, eficiencia, calidad. Ok. Por acá. Como en el interior de un centro de salud, nos juega la calidad de los servicios médicos para las personas que vengan de algún estado en busca de atención clínica, de atención eval o alguna otra especialidad, proporcionando una solución de igualdad a través de un seguro popular donde comience a realizar la debida atención médica y no solamente a depósito. Ok. Y la visión, pues, es la institución que sigue apoyando a las personas que necesitan una atención médica, viendo por el bienestar de las personas. Un poquito también aquí. Ok. Ver, la visión siempre es a dónde llego, a dónde quiero llegar. No solamente a dónde llego como sueño, sino a partir de lo que tú tienes, de tu misión, a dónde quieren llegar. ¿Está bien? Yo, en el área de admisión, atender de manera profesional y eficiente a las personas que se presenten a realizar trabajos de digitalización en el área de admisión, dando un servicio de calidad, de orientación y atención rápida. La visión, ser un servicio donde se brinda una excelente atención a los usuarios, utilizando adecuadamente los procedimientos diseñados por la institución, los valores, dirigiéndose a las personas con respeto, buen plato y confidencialidad. Un poco también la visión, a dónde quieren llegar. Está bien, quieren conformar eso, pero a dónde, para qué, ¿no? Ya después les voy a mandar yo otras visiones, un poco para que vean cómo, a dónde queremos llegar en el futuro. ¿Por acá? Yo, en el hospital en González, misión, proporcionar servicios de salud con calidad a pacientes que acuden para su atención, con calidez, sencillez y compromiso. Y mi visión, ser una institución pública, líder en brindar servicios de salud con ética, calidez y compromiso. Y mis valores, el personal público llevar a acciones con calidad, calidez y honestidad. También un poco en la visión, creo que. La visión también podemos identificarla en el espacio y en el lugar. La más importante institución es México. Está bien. O en América Latina, o en la zona centro, o en la región tal, o en el Issste, o en el INSS, o en la Secretaría de Salud. También la visión puede ver una llegada a futuro a partir de un espacio. Entonces, por eso... Ahora, digo, eso ya se hicieron en 15 minutos. Ustedes, chicas... Bueno, yo como estoy pensando en mi tesis, en el tema del humanismo, mi misión fue proporcionar información veraz y continuidad sobre los problemas que trae la gentrificación en las colonias de Álvaro Obregón. Y mi misión es ser la mejor red de información, eficiente y activa para lograr sinergias entre las comunidades de las colonias de Álvaro Obregón. Y mis valores, el respeto, responsabilidad, honestidad, transparencia, eficiencia. Bueno, yo lo enfoqué en mis escuelas de Taekwondo. Yo no estoy propiamente en el área como de salud, pero pues lo pude hacer. Yo tengo como misión ofrecer un servicio de educación formativa de Taekwondo, enfocado a personas que desean practicar, un deporte que favorezca su crecimiento personal, físico, psicoemocional y social, fundamentado en los valores rectores de la honradez, respeto y esfuerzo. Visión, ser una de las mejores escuelas de Taekwondo en Naucalpa. En la formación de deportistas responsables y con alto grado de competencia, posicionándonos como una organización activa en nuestras comunidades con alto sentido social. Y los valores, tengo honradez, respeto, esfuerzo, lealtad, igualdad, solidaridad, paciencia y calidad. Ahora, por ejemplo, en el caso de ella es muy agotado, es la mejor centro de Taekwondo en el ámbito de Naucalpa. O sea, uno puede jugar con los tiempos, puede jugar con los espacios, pero siempre en el ámbito como más... Hay instituciones que van a decir, bueno, pues a nivel internacional, instituciones a nivel local, pues se puede o institucional, ¿no? A distancia, ¿qué tenemos? A ver, la verdad. Bueno, Celina, su misión es lograr que el paciente con diabetes mellitus que acude a consulta externa, cuente con un cambio informativo de su enfermedad, así como el control antropomético personal. Esa es su misión. La visión es ser una institución que ofrezca una atención de calidad y se reconozcan las capacidades de la población a través de la promoción para el autocuidado y corresponsabilidad de su salud. Y valores son responsabilidad, trabajo en equipo, colaboración, integridad y sensibilidad. También la observación para Celina sería en términos de la visión. Ya que veamos, les digo, ya con el manual y con otras... Y con más tiempo, ¿no? ¿Quién más? Yadi, bueno, su misión es otorgar servicios de salud de manera integral, con calidad y calidez, coordinando los esfuerzos del personal para lograr contar con una población saludable y productiva. La visión es contar con un alto nivel de salud, con la participación de los trabajadores y la población para lograr equidad en los servicios ofrecidos, optimizando el uso de los recursos disponibles. Y bueno, los valores son participación en equipo, en pro de la comunidad, honestidad en nuestras gestiones, ética y responsabilidad en la práctica de nuestros quehaceres, eficiencia en el trabajo, calidad y mejora continua en la prestación de los servicios como un valor agregado del cordial. Un poco también la observación sería en la visión. También las colegas de Colima, la misión es ayudar a desacelerar el incremento de las enfermedades crónicas que actualmente prevalecen a través de la prevención de calidad y de atención integral a la población que las padece. La visión es ser una clínica que preste atención y dé seguimiento a la promoción mediante la educación y prevención y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Los valores son actitud positiva, liderazgo, responsabilidad, participación social y la inclusión. También está Mareo, él nos mandó su misión, es tener el compromiso de atender, promover, proteger, vigilar y restablecer la salud de los pacientes de la población que acude a la oriental para su atención. Muy bien, muy bien. A las dos también les diría, ajustar más el tema de la visión. Casi fíjense, en la mayoría, el tema como de la visión. Pero bueno, vamos a ver cómo les vamos a mandar el material, el manual. Les voy avisando desde ahora, ahorita concéntrense en su proyecto de investigación social. Pero para el mes de abril, lo que van a tener que entregar es su plan estratégico. Donde ya avanzaron con tres cosas. Vamos a ir viendo, ¿no? Sobre todo con el material que les vamos a enviar. Y vamos a enviar planes estratégicos que ustedes tengan. No solamente como, sino que puedan ver algo concreto. ¿Sale? Muy bien. Vamos a dar un receso de 10 minutos. Vamos, tomamos aire. Las compañeras de a distancia toman aire un ratito. ¿Qué horas son? Para acabar bien. Y vamos a regresar con otro tema que es muy importante en el ámbito de la planeación social contemporánea, que es el tema de marco lógico. Vamos a ver también, de manera general, elementos. Porque también de marco lógico hay diplomados, hay, ¿no? Vamos a ver lo sustantivo del marco lógico, que se vincula mucho con planeación estratégica, ¿no? Para poder cerrar el día de hoy nuestra sesión. Así que 10 minutitos a tomar aire.